Hola gente, soy Blayken y bueno, os explico, vale, rápidamente, en este vídeo vamos a reaccionar y analizar rápidamente el último episodio de la serie, bueno, miniserie más bien, Dinosauria del youtuber Deadzone. Y nada, Danix está conmigo, estamos todos reventados, Danix apenas ha dormido, tiene muchísimo trabajo hoy y yo acabo de llegar de viaje, vale, un viaje de nada, 48 horas a Málaga para estar con mi buen amigo Warpad, Martín, vale, otro youtuber chiquitito de Argentina, un montón de gente que fuimos a ver Dominion, fuimos de viaje. Digamos una escapadita, vale, y estoy reventado, se me nota creo que la cara, estoy reventado, pero este vídeo lo tenemos que subir sí o sí porque yo ya había grabado uno y me acabo de dar cuenta de que el audio de ese vídeo estaba muy mal grabado, vale, para algo pasó, hubo un error en el programa de grabación y se jodió todo, así que nada, esta reacción obviamente no va a ser genuina, pero que sepáis que nada, intentaremos que lo sea medianamente y nada, simplemente dejad hablar a Danix y le damos play, gente. No, pues la verdad, principalmente como dice Blaken, bastante atareados los dos, pero principalmente para cumplirlos a ustedes chicos, hacer lo de la reacción, porque ya es una segunda vez, pero Dios mío, pues a darle, a darle simplemente. Vamos a darle, 3, 2, 1, dentro vídeo. Vale, es Hellcreek, ¿no, Darnix? Sí, es Hellcreek, obviamente. Es bueno, el Amosaurus, aunque ese no vivo en Hellcreek como tal, pero me gusta, me gusta muchísimo. Sí, igual está ahí de migración, se escucha sonidos de ballenas, me resulta súper curioso eso. Sí, de hecho, los ostermos están muy bien puestos, así se los tenía. Y bueno, ahí está, esto queda mío, el asteroide. Ya sabéis, si no, lo digo yo, gente, que a mí en este momento ya, como lo he visto en tantos documentales, es como, me sobra, o sea, de ver morir a los dinosaurios. Vale, aquí tenemos un ave prehistórica, seguramente Abysaurus, ¿vale? La melodía es muy bonita. Sí, Dead Sound no hace un trabajo espectacular, las cosas como son. ¿Para qué negarlo? Estos pueden ser Ornitomimus, ¿no? Estrutiomimus o Ornitomimus. O Estrutio. Sí, el modo de los dos. Bien visto ahí. Luego alguien me va a decir que es obvio que es uno y otro, ¿verdad? Sí, bueno, no, pero lo que haremos, lo que hay que hacer, chicos, es mirar el making of, ¿no? Los making of de esto que sube, y ahí ponen las especies. Triceratops. El monto. Pachy. Pachycephalosaurus. Están ahí interactuando. Personalmente, a mí me hubiera gustado que tuvieran todos un color, y no todo fuera así. Sabes, de un color y después. Sí, lo único que es como el agua y el cielo. Obviamente, tiranosaurus. El admin de la formación. Está muy bonito el modelo. Sí, ahí lo muestra como un animal normal, no un monstruo, seguro. No un monstruo. Él fue a beber agua. No fue a hacer nada más. Por ahora. Exacto. Exacto. Cosanito. Cosanito. Sí. Pero, gente, este impacto fue espectacular, ¿vale? A nivel de megatones. Es que la bomba de Hiroshima o Nagasaki son basura en comparación con eso. Y ahora lo vamos a ver. Lamentablemente. Hay que revivir esto otra vez. Esta parte me recuerda mucho a Disney Dinosaurio. No sé si lo han visto. Supongo que sí, muchos de ellos. Muchos de mis seguidores. Que se quedan todos mirando como cae el asteroide. Y después... ¿Cómo voy a sufrir ahora otra vez? Sí, no es el único viejo. Yo pensé que no lo iba a tener que volver a ver porque ya lo había grabado. Pero no. El destino me ha dicho... Ahora te lo ves otra vez. Súperalo. Guau, chaval. Guau, chaval. La lluvia ácida. Sí. Que destruyó todo tipo de plantas. Que no destruyó el asteroide de por sí, ¿sabes? Sí. Claro, los herbívoros se mueren. Los que no murieron por consecuencia directa del asteroide se mueren de hambre. Porque no pueden comer. No hay nada que comer. Pobrecito, güey. Qué horrible. El Quetzal. Mira, Quetzalcoatlus. Que me sorprendió. Ojalá lo hubiera puesto animado por ahí. ¿Sabes, Darni? Volando. Sí, oí está genial. Oh, el Alamo. El Alamosaurus. Adentos a la música también. La música también. Me imagino el calvario que debe sentir un animal así. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale... ¿Peroijaos? Y esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal. No, tío. No, no, tío. Y llorando ahí, ¿sabes? El último gran sauropodo de América del Norte. Y pronto se unirá a ellos. Esto seguramente, amigos, es eso. Sea de hambre, ¿vale? No hay comida. Entonces se va a morir. Inevitablemente. Estos animales evolucionaron en un mundo donde había comida suficiente para ellos. Y si en un periodo tan corto de tiempo les quitas la comida, se van a morir todos. Es irremediable. Y da mucha pena. A pesar de haberlo visto una vez, me sigue doliendo demasiado. Sí, sí, sí. Y que esto es una cosa que no ha hecho nunca ningún episodio de Dinosauria, que es... Vemos cómo va pasando el tiempo hasta la actualidad. Este plano, ¿te acuerdas, Dani, que dijimos que es medio raro? Porque parece que el cráneo es tan grande como la colina. Sí, sí, sí. Pero no, es la perspectiva, ¿vale? El cráneo está muy delante. Ya está. Y aquí está la analogía de que los dinosaurios son aves. No, las aves son dinosaurios. Esto es un cuervo, por cierto. Esto es para mí lo mejor de todo el episodio, sin lugar a dudas. Me llena de nostalgia más de poder. Sí, no, no. Ahora entenderéis por qué Darnis ha dicho eso. Ok, ver un museo está brutal. Ahí está el holotipo del Para. Holotipo del Para. Holotipo del Para. Hanna, el espécimen este de Estiraco. Mira, 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 mira. All back. All back. El capítulo 1. El capítulo 1. Pero a continuación. El capítulo 2. Outfrozenpast. Para mí el mejor capítulo, como dice Darnis. El mejor capítulo. El tercero. Toon, bebé. El Lambio. … … ... ... ... ... … … … ¡ ... ... … Y los reyes cazando tercera toms. Espectacular trabajo. Espectacular trabajo. El primer trailer. Sí, me encanta que estén en el museo viendo dinosaurios, como dice Darny. Espectacular. Oye, un detallito que no había captado. El animal que está atrás del tirano parece un tiburón gigante. Puede ser que troxirrina. Ah, puede ser, sí. Sabes que yo de tiburones no entiendo. Digo, tiburones prehistóricos. Hola, soy David. Y nada. Muchas gracias por ver mi filme. ¿Te acuerdas de cómo hago estos filmes cortos anteriores? Se le adelanto del making of. David, es un trabajo espectacular. Gracias a todos mis top patrón supporters on screen right now. Sin estos chicos, esta serie realmente no hubiera sido posible. Gracias de nuevo. Bye. Ya que se acaba. Pues nada, amigos. Realmente, en este tipo de vídeos, lo que hacemos ahora es analizar directamente lo que es el vídeo. Pero realmente no hay nada que analizar. O sea, yo creo que está todo perfectamente claro. ¿Vale? Y lo hemos ido diciendo. Incluso hemos dicho las especies. A medida que hemos ido avanzando la reacción. Y sinceramente, como bien ha dicho Darnix, Dead Zone ha hecho un trabajo espectacular. Ha hecho una miniserie el solo. Prácticamente creo, tengo entendido que todo lo ha hecho el solo. ¿Vale? Y si bien los primeros episodios y demás dura eso, ¿no, Darnix? Un minuto, no. Tres minutos, cinco minutos. Cuatro minutos, tres. Sí. Sí. Igualmente es un trabajo increíble que le ha llevado eso varios años. ¿Vale? Hacer todo esto. Y la verdad es que se agradece mucho, aunque sea en YouTube, que alguien se tome este trabajo de hacerlo todo el solo. Así que nada, amigos. Pues simplemente me quiero despedir por aquí. Ha sido increíble hacer esta serie de vídeos de la serie Dinosauria de Dead Zone. ¿Vale? Reaccionando y analizándolos cada episodio hasta el día de hoy. Así que nada, dejo que Darnix se despida. Y de verdad, y de nuevo repito, muchísimas gracias por ver esta serie de vídeos, amigos. Sin lugar a dudas, pues es algo que agradezco que me han invitado aquí a la reacción de estos grandes vídeos. Sin lugar a dudas, estoy muy, muy feliz. Es un placer estar aquí. Y estos vídeos, la verdad que me emociona bastante por la niñez y los dinosaurios con cualquier animal que vea yo de este tipo. Me emociona bastante. Y la verdad es algo genial que creo que todos apreciamos mucho. El placer es mío, amigo, de tenerte aquí. Ya sabes que te valoro mucho. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, como digo siempre, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Con más y mejor. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!